Ahoa Chile y Espacio Food Service presentan Ahoa Chile TV Bueno, estamos ya en la última entrevista del Pabellón Orgánico Insustentable de Chile y el Mundo organizado por Ahoa Chile. Me encuentro acá con el cocinero vegano Cristóbal Robles que nos acompaña especialmente desde la quinta región de Valparaíso. Cristóbal, ¿qué te ha parecido la participación y qué te pareció el Pabellón Orgánico? Muchas gracias por la invitación a esta entrevista. Me siento muy feliz de estar aquí. Comenté en mi propia exposición que yo años atrás veía exposiciones de amigos chefs ya reconocidos que participaban de esta feria y yo decía, wow, qué ganas de estar ahí hablando de veganismo y hoy estoy aquí y me encanta haber cumplido con esa inquietud que tenía de poder mostrar el veganismo en esta instancia. Te había comentado que yo nací en la quinta región de los Andes, actualmente vivo en Santiago hace cuatro años ya y he pasado por diferentes ciudades, también en el sur y así, bastante pati perro. Qué bueno Cristóbal, estamos súper contentos de que hayas podido aceptar nuestra invitación. Vimos que tuviste una cocina bastante extensa, tuviste hartas personas ahí degustando. Quiero que me cuentes un poco brevemente, ¿qué fue lo que preparaste? Bueno, traté de ir guiando la presentación no solo en lo referente a la cocina, sino también explicar en qué consiste el veganismo más allá de la alimentación, que es lo que primero viene a la cabeza cuando uno habla de veganismo, como la alimentación vegetariana estricta o plant-based, que es la alimentación vegana. Pero el veganismo va más allá, es una postura ética y política algunas veces, en contra de cualquier forma de explotación animal. Y en cuanto a postura ética, involucra muchas otras aristas. Entonces, me encantó poder ir dirigiendo la exposición, también para abordar esos temas, que muchas veces son desconocidos, pero que también hay bastante inquietud por parte de la población en general, para ir entendiendo el tema. Y también hay muchos mitos y prejuicios detrás, que también se ven complementados con el poder ir dando esta información distinta. Por ejemplo, muchas personas me decían, oye, pero comer vegano es muy caro. Y yo tenía que entrar como vegano ya de 10 años a decirle, claro, es caro si tú comes la totalidad de productos de tu día a día, importados del supermercado, pero si vas a una feria libre, a la vega, a una semillería, una alimentación vegana puede ser incluso más barata. ¿Por qué? Porque un kilo de proteína vegetal siempre va a ser mucho más barato que producir un kilo de carne, que se necesitan 300 kilos de vegetales para poder producir un kilo de carne en 5 años. Es más o menos lo que vive una vaca. O dos años, dependiendo de la industria. Además de eso, hay mitos respecto a la nutrición, que dicen, oye, pero para estar bien nutrido tienes que consumir productos de origen animal, etc. Y bueno, demuestra un botón. Yo llevo 10 años siendo vegana y creo que no soy un espíritu. Pero bueno, más allá de mi propia experiencia, también está la Asociación Americana de Nutricionistas, el Colegio de Medicina de Inglaterra, y así muchas asociaciones de profesionales de salud importantes que avalan una alimentación plant-based, vegetariana estricta o vegana, como se conoce, como saludable o viable para cualquier etapa del ciclo vital. Desde la infancia, la pequeña infancia, hasta la vegetaridad. ¿Por qué? Porque podemos encontrar todos los nutrientes e ingredientes de origen vegetal. Lo único imprescindible es llevar una alimentación variada para que se puedan complementar. O sea que tu cocina va como de la mano con el tema de la educación. Exactamente. De que la gente comprenda que esto se puede vivir y que en realidad es completamente saludable. Me gustaría que como último me comentes más de la preparación que hiciste acá y también mencionar que utilizaste uno de los chocolates de Corín, que es una microempresa familiar de Perú que nos acompaña acá en nuestro pabellón y yo estaba como súper orgulloso de que hayas ocupado su chocolate, que es libre de lactosa. Sí. ¿Y qué fue lo que preparaste? Bueno, acabo de conocer la Feria del Chocolate y me encantó. Bueno, estaba antojadísimo de probarlo y de verdad muy buena calidad. Se ajustó perfecto a la receta. Hicimos unas bolitas energéticas muy fáciles para el día a día, para que las personas puedan llevar de colación al trabajo, tal vez si tienen hijos darle de colación a los hijos y reemplazar un alimento más procesado y libre de cualquier pesticida química porque todos los ingredientes que utilizamos eran orgánicos. Eran a base de harina de almendras, harina de coco, jarabe de maple, que también podría haber sido reemplazado por algún tipo de azúcar, orgánica o no orgánica, dependiendo de las prioridades de cada persona. Mantequillas de frutos secos. Utilizamos mantequilla de maní, mantequilla de castañas de cajú, que la hicimos casera en la Kitchen Connect de Easy Ways. Y además del chocolate, por supuesto, que le dio el toque final, pero muy distintivo a la preparación, que al final es como el saborcito que a veces necesitamos después de almuerzo, los niños, para que se hacen meje a una colación. Súper, Cristóbal. Bueno, agradecerte. Tuve el provecho de poder estar ahí y probar estas barritas energéticas que la encontré súper rica, súper gustosa. Y nada, agradecer tu participación con nosotros. Para nosotros es un orgullo poder tener un cocinero vegano y que la gente también se pueda educar a través de la cocina. Así que con esta nota nos despedimos hoy de lo que fue Aoba Chile TV. ¿Puedo decir unas palabras finales? Sí, dime, Cristóbal, terminar. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. Pero les quiero dejar cordialmente invitado a que me sigan en el Instagram Vegano en Chile, donde publico todo lo que estoy haciendo. Yo tengo una pastelería vegana, que trato de utilizar la mayor cantidad de ingredientes saludables posible. Y además me dedico a la realización de talleres de cocina de forma profesional. En la Academia Top Class, donde pueden comprar mi curso, esa tiene presencia a nivel latinoamericano. Y también en diferentes marcas aquí en Santiago, como pueden ser Kitchen Center, Easy Waste o también Autogestionada. ¿Cuál es tu red, Chuchel? Vegano en Chile. Vegano en Chile. Ahí pueden seguir entonces a Cristóbal Robles, el cocinero vegano. Muchas gracias. Gracias.